Muchas gracias, señora presidenta. Me gustaría saber si la Junta de Castilla y León ha resuelto el contrato de las obras de ampliación y reforma del Hospital Clínico de Valladolid y, en caso afirmativo, ¿a cuánto ha podido ascender la indemnización a la empresa y qué previsión hay para retomar y concluir las obras de dicho hospital? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Pues le informo que aún no se ha resuelto ese contrato y, por lo tanto, no sé si quiere alguna información adicional sobre las previsiones de continuación u otros aspectos derivados de ese proyecto de obra, de ese contrato, pero ya le informo que aún no se ha resuelto. Usted sabe, porque ha solicitado mucha información parlamentaria y se la hemos facilitado, que sí que fue solicitado por la empresa, la Unión de Empresas, que realiza las obras y que estamos en este momento en trámite de valoración de esa propuesta, de alegaciones y, en su momento, cuando corresponda, pues resolveremos en el sentido que corresponda ese expediente. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Izquierdo Arroncero. Sí, gracias de nuevo, señora presidenta. Mire, señor consejero, usted sabe que hace cuatro años, en septiembre de 2013, tendrían que estar acabadas las obras del hospital clínico, más o menos el mismo tiempo que llevan paralizadas. Cuatro años según las previsiones del contrato que suscribió la Junta de Castilla y León con la adjudicataria. Usted sabe que usted mismo ha presupuestado durante los tres últimos ejercicios presupuestarios 8,6, 9,1 y 6,6 millones de euros respectivamente y que no ha ejecutado, en 2017 le queda unos meses, pero no va a ejecutar ni un solo euro de los mismos. Usted sabe que las obras llevan paralizadas tres años por cuestiones administrativas vinculadas exclusivamente a su nefasta gestión. Usted sabe que en cuatro años ha sido incapaz de modificar el plan funcional para retomar las obras o en su defecto decir que continúen tal cual está el plan funcional ahora aprobado en este momento. Usted sabe que esa incapacidad llevó a la suspensión administrativa de las obras durante más de dos años, motivo por el que después la empresa, por superarse ocho meses de suspensión, ha solicitado la rescisión de ese contrato. Usted sabe que esa solicitud de rescisión del contrato le va a costar a los ciudadanos de Castilla y León más dinero y a los de Valladolid en particular les va a costar sufrir más años de espera en la culminación de esas obras. Pero lo peor de todo es que usted sabe que en ese hospital, en el clínico de Valladolid, siguen hacinándose hasta tres pacientes en muchas habitaciones, en circunstancias indignas para ser atendidos, especialmente en los momentos tan dolorosos como una defunción de algunos de los pacientes que allí se atienden. Y que eso supone, además, una enorme discriminación de trato respecto a los ciudadanos de Valladolid que son atendidos en el nuevo hospital Río Ortega, que afortunadamente dispone de unas habitaciones dignas. Mire, mientras usted no pestaña, señor consejero, a mí me enerva que usted no haya reaccionado, a pesar de que yo hace casi un año que le pregunté por esta misma cuestión y que hace diez meses usted mintiera a los ciudadanos de Valladolid diciendo públicamente que las obras se retomarían en quince días y que las obras sigan hoy paralizadas. Todavía ayer en una emisora local, el gerente regional del SACIL le dejaba a usted nuevamente en evidencia diciendo que ya veremos si para 2018 son capaces de aprobar la modificación del plan funcional. Ahora usted nos dice, además, que todavía no saben si van a rescindir o no ese contrato, con lo cual esto no avanza y, por tanto, como le decía, el gerente le ha dejado a usted nuevamente en evidencia que, en todo caso, en 2018 iniciarán las obras del bloque de consultas externas y ya veremos cuándo le toca al bloque de hospitalización. Menudo cuajo tienen ustedes, señor consejero. Ahora me vendrá usted con la cantinela de cuánto han invertido en equipamiento, de cuánto van a invertir en salubridad del hospital, etcétera, etcétera. Pero el problema de fondo, señor consejero, es que las obras llevan paralizadas desde hace casi cuatro años, que usted está paralizado desde entonces, que la empresa ha solicitado la restricción del contrato, pero que quien tenía que haber solicitado la restricción de su contrato es usted por su gestión, señor consejero. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Bueno, un pequeño matiz, señor Izquierdo. El proyecto de hospital clínico... Pero yo le digo, hay una parte del hospital ya construida que es donde más hemos invertido, efectivamente, y también en equipamiento. Y yo se lo repito aquí, yo no miento en esta cámara. Yo le he dicho en varias ocasiones que hemos invertido unas cantidades importantes y ahora se lo ratifico, 27 millones de euros en equipamiento del hospital clínico. O usted es de los que le gusta solo el ladrillo. ¿Para qué? Nosotros hemos construido un área técnica donde ya están funcionando 18 quirófanos con alta tecnología, donde están funcionando cuatro quirófanos quirófanos de cirugía mayor ambulatoria. Esos son también las obras del hospital clínico, no lo olvide. No sé en qué está usted pensando. Y tenemos 22 puestos de la URPA, 28 en la REA, un servicio de urgencias nuevo muy completo, de anatomía patológica, de esterilización, de rehabilitación, de farmacia. Esos son también las obras del hospital clínico y su equipamiento que ya está funcionando. Y respecto a las otras cuestiones le aclaro una cosa. En el año 2014 fue la empresa constructora la que nos solicitó paralizar las obras. Eso no, a usted también se le olvida. Nos dijo, nos solicitó expresamente, textualmente, que se acuerde la paralización temporal, parcial de las obras que aún restan por ejecutar. De manera que no malinterprete usted las cosas, que además tiene toda la información a través del control parlamentario que nos ha ido solicitando. A veces usted me recuerda al personaje de Alicia en el espejo, a Jumpe y Dumpe. Decía una cosa muy curiosa, que cada vez que la escucho me lo recuerda. Decía, cuando es una palabra, quiero decir lo que quiero que diga. De manera que yo le pediría un poco más de precisión cuando usted habla de obras, de inversiones, de equipamiento y de funcionamiento del hospital. Por cierto, termino diciéndole que el número de habitaciones de tres camas, que es un problema que tenemos en el hospital clínico, se ha reducido en estos últimos meses en un 44%, que ya son solamente de dos camas y ya aportan una mayor confortabilidad a los pacientes. Seguimos teniendo problema de habitabilidad que tenemos que mejorar y por eso vamos a continuar con este proyecto con la mayor agilidad posible. Muchas gracias.